¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Elton Rey, cantautor católico de aquí, de Lima, Perú, y hoy en el Evangelio, Jesús nos habla acerca de esta parábola, de este Dios Padre, que nos habla acerca del reino de los cielos. Este reino de los cielos es que para poder entrar a trabajar a la viña del Señor, a unos este viñador, que es Dios, les ofrece un denario por trabajar en la mañana, a otros en la tarde, a otros en la noche, a otros a finalizar el día. Y para todos es ese mismo denario. Muchos tal vez nosotros a veces, no, es que tú, yo soy más antiguo que tú, yo tengo 20 años en la parroquia, tú tienes un año, no nos damos cuenta que en realidad el premio para todos es el mismo, estar con el Señor, estar con Él, pertenecer a esa gran viña, a ese, a trabajar por el Señor, a trabajar por Él. Seamos hoy influencers de Dios, seamos hoy esos cristonautas que necesita el mundo. Muchas bendiciones hermanos. Influencers Celebrate.